A continuación, Comunicación y Lenguaje, Sexto Primaria. Bienvenidos a este estacio educativo Aprenda en Casa. Soy Evelyn Arminda Riola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Incrementación de la comprensión y velocidad de la lectura silenciosa en el área de Comunicación y Lenguaje para Sexto Primaria. Antes de iniciar, recuerda las recomendaciones. Bueno, el uso de la mascarilla, aplicar gel antibacterial en tus manos, lavar tus manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Y muy importante, si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria, habilidad lingüística y de comunicación. Bien, antes de iniciar, también le vamos a dar las gracias a Mauricio, quien nos acompaña en el lenguaje de señas. Ahora bien, entonces tenemos acá lo que es la lectura silenciosa. ¿Todos hemos leído en algún momento en voz baja o con nuestra mente? Así es, de eso se trata la lectura silenciosa, que también se llama lectura mental. Utilizamos nuestra mente para descifrar lo que estamos leyendo. Es una percepción silenciosa de un contenido o de un texto. De igual manera, esta lectura nos ayudará a mejorar las habilidades como memoria y concentración. Esta lectura se realiza por medio de nuestra mente. No vamos a modular la voz, no vamos a tener que estar hablando a la hora en que estamos leyendo. Y ese es un ejercicio que nosotros utilizamos para concentrarnos. Sirve bastante cuando nosotros queremos aprender con mayor eficacia algún contenido. ¿Cuáles son las ventajas de leer de manera silenciosa? Bueno, vamos a tener mejor concentración. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos leyendo en voz alta, nuestro cerebro está pensando y está emitiendo el sonido de esas letras y de esas palabras. Pero cuando leemos de forma silenciosa, nuestra mente está concentrada en solo percibir con nuestra vista el contenido. La lectura es más rápida, por lo mismo que nuestra vista está guiada, ¿verdad? Según la lectura que estamos llevando y no estamos moviendo nuestros ojos hacia ninguna dirección, entonces es más práctico que nosotros podamos leer más rápido y fluido. Los objetivos de la lectura silenciosa, dice que es de forma privada. ¿Por qué razón? Bueno, yo puedo tomar un libro, cualquiera. Lo voy a tomar y puedo empezar a leer y va a ser solo para mí. También dice que voy a examinar un texto. ¿Qué significa esto? De igual manera puede ser un cartel o un libro y yo lo voy a leer de manera rápida y ya voy a determinar de qué se trata. Leer algo personal en la vía pública. No significa que voy a ir caminando con un libro porque voy a tener un accidente, pero sí puedo sentarme en un parque, en una banca o en la camioneta y tomar algo para leer. Y leer subtítulos, si se da el caso, en una canción, película o documental. Ahora bien, también podemos nosotros decir que la lectura silenciosa se da solo con la vista y la mente. Es muy recomendada para los estudiantes porque ayuda y es de manera beneficiosa para la concentración de un tema. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a hacer los dos tipos de lectura. Y voy a tomar este pequeño libro que se llama Huevos verdes con jamón. Primero lo voy a leer en voz alta y luego solo voy a hacerlo en voz. No, no es así, sino que lo voy a hacer de manera silenciosa. Bien, yo soy Juan. Yo soy Juan Ramón. Ese Juan Ramón, ese Juan Ramón, no me gusta nada ese Juan Ramón. ¿Te gustan los huevos verdes con jamón? No, no me gustan nada, Juan Ramón. No me gustan nada los huevos verdes con jamón. ¿Te gustarían aquí o los quieres allá? No me gustarían, ni los quiero aquí ni allá. Aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No me gustan nada, Juan Ramón. Ahora bien, lo voy a hacer de la lectura que estamos aplicando el día de hoy. Lectura silenciosa. Ahora bien, si tú te das cuenta, en este momento nosotros solo utilizamos la vista. Y nuestra expresión se va a dar conforme llevemos la lectura y va a ser más fluida. Ahora bien, vamos a hacer algunos ejercicios para tener fluidez y comprensión lectora. Por ejemplo, lee silenciosamente y relaciona con flechas las siguientes afirmaciones. Bien, en este caso lo voy a leer en voz alta, pero tú lo leerás con tu mente. Dice, hay un círculo rojo dentro del cuadro y uno azul encima. ¿A cuál corresponde de los que están ahí? Muy bien, ¿ya lo encontraste? Así es. Círculo rojo, dice, en el cuadro. ¿Es este? No, no es este. Vamos a este que está acá. ¿De acuerdo? Dice, hay dos círculos rojos y uno azul sobre el cuadro. Dos círculos rojos y uno azul sobre el cuadro. Ah, corresponde a este que está aquí. ¿Sí? Después dice, hay un círculo rojo afuera y un círculo azul adentro del cuadro. Un círculo azul afuera, no, ¿cómo es? Un círculo rojo afuera y un círculo azul adentro. Hay dos círculos azules y uno rojo debajo del cuadro. Corresponde a este. Hay un círculo azul adentro del cuadro y uno rojo encima. Muy bien. Bien, nos vamos a la siguiente actividad. Y si no lo hubiéramos leído de forma oral, nosotros lo podíamos llevar con nuestra mente y hacer el mismo ejercicio de esta manera. De igual manera, vamos a hacer este otro que tengo acá. Dice, lee mentalmente, marca con rojo la separación entre palabras. Es muy importante porque cuando leemos, nosotros tenemos que separar cada palabra. No leemos de esta manera. Esos perros ladran mucho. Hay que regar las flores. El reloj está roto. Hemos comprado verduras. No leemos de esta manera, si no lo comprendemos. Entonces decimos, esos perros ladran mucho. Hay que regar las flores. El reloj se ha roto. Hemos comprado verduras. Trae papel y lápiz. Voy a estudiar matemáticas. Me gusta el café. Me gusta el café. Aquella mochila es mía. No olvides lavarte las manos. No pinta mi lapicero azul. ¿Qué hora es? ¿Has comido ya? Ahora bien, ¿para qué nos van a servir estos ejercicios? Estos ejercicios nos van a servir para encontrar errores. Así es. Todas estas palabras estaban juntas. Eran oraciones, pero juntas nosotros no podemos decir, ¿qué hora es? ¿Has comido ya? No hablamos de esa manera porque si no, no nos van a entender. Lo mismo si leemos algo que está de esta forma. No comprendemos lo que está escrito ahí. Entonces, tenemos que aprender a leer mentalmente. ¿Por qué? Porque es un ejercicio donde nuestra mente está decodificando y sobre todo nos va a hacer comprender. Nuestra atención está sobre el texto que estamos viendo. Así es, como lo dice ahí. Es un tipo de lectura que se realiza con la vista y la mente. Entonces, yo puedo tomar cualquier texto, leerlo, comprenderlo, pero si quiero que sea fluido, si quiero tener mejor comprensión, entonces lo tengo que hacer con la lectura silenciosa. Buscar ejercicios que me ayuden a mejorar mi velocidad lectora y mi comprensión. Puedo empezar a leer cualquier libro. Yo traigo aquí tres ejemplos de libros, pero tú puedes leer cualquier libro que tengas en casa. O puede ser también una revista. Así es, puede ser el periódico o puede ser cualquier afiche publicitario que encuentres. Lo importante es leer con la mente y vamos a encontrar siempre palabras que no vamos a decodificar y nuestro cerebro en ese preciso momento empieza a separar por sílabas cada palabra o esa palabra que no entendemos. Y luego la asociamos, buscamos un sinónimo y por eso es que cuando leemos de manera silenciosa, la comprensión es más eficaz. Porque el cerebro está tan sumergido en esa lectura que decodifica una palabra, la asocia con otra que es más práctica para nosotros, más común. Y nosotros podemos entender más rápido el contenido. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio que necesito que en esta ocasión traigo aquí una pizarra mágica. Y yo voy a escribir unas palabras, las voy a enfocar y ustedes las van a leer. Después yo las voy a borrar, ¿sí? Y vamos a recordar qué palabras escribí para que podamos nuevamente hacer un ejercicio mental. De eso se trata esta lectura. Bien, vamos a empezar entonces. Bien, son cinco palabras y una de ellas tiene un error. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Están alertas? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Las voy a borrar ahora y ustedes me van a decir y van a pensar, porque yo también aquí estoy pensando qué palabras eran las que escribí. Y si recuerdo cuál es el error que cometí. La primera, manzana. Muy bien. ¿Sí era manzana? Excelente. La segunda, pez o peces. Pez. Muy bien. La tercera. ¿Cuál era la tercera? A ver, plátano. Sí, era plátano. Estaba ahí plátano. Y lo escribí bien. No, no lo escribí bien. ¿Cuál fue el error? Muy bien, no le puse la tilde en la A. Ese es el error. ¿Qué otra palabra escribí? A ver si tenemos buena memoria. Banco. Muy bien. ¿Y cuál era la otra? Gato. ¿Ese era el orden? ¿Están seguros? No. Exacto. Gato iba en lugar de plátano. Y plátano iba en lugar de gato. Y plátano sí tenía el error que no había puesto la tilde. Ahora bien, vamos con otro pequeño ejercicio. A ver si ustedes están poniendo atención y encuentran cualquier otro error que yo cometa. Recuerden que para eso estamos acá. Vamos a tener la habilidad de recordar inmediatamente palabras claves y sencillas. Con esto vamos a ejercitar nuestra mente. Bien, ¿estamos listos? Tenemos estas cinco palabras. ¿Sí? ¿Ya las tienen? ¿Ya las leyeron? ¿Ya se dieron cuenta cuál es el error que tengo ahí? Muy bien. Vamos a borrarla y la vamos a corregir con azul. La primera era lápiz. Muy bien. Pero lápiz, ¿lo escribí bien? No. Le faltaba la tilde en la. Y después, ¿qué escribí? ¿Lo recuerda? Trapo. Muy bien. Después tenía morado. ¿Era ese el orden? ¿Sí? Muy bien. Después tenía foco. ¿Qué otra palabra tenía? No lo recuerdo. ¿Ustedes lo recuerdan? A ver, banco, gato, manzana, plátano, trapo, morado, foco. Ay, no recuerdo. ¿Botella? No. ¿Guitarra? ¿Pañuelo? Muy bien. Pañuelo. ¿Ese era el orden correcto? Tampoco. ¿Qué iba en este lugar? Pañuelo. Y por último, iba morado. ¿Así era? No. En este lugar iba foco. Tenemos que estar atentos de cómo escribimos, qué estamos leyendo y cómo vamos a enviar ese mensaje. Para eso nos va a servir la lectura silenciosa. ¿Sí? Es nuestra lectura mental. El cerebro va a estar concentrado en un texto y lo va a grabar, lo va a decodificar y lo va a interpretar. Por eso la concentración es más eficaz. Por eso la concentración es recomendada para los estudiantes que necesitan reforzar velocidad y concentración en la lectura. De igual manera, la comprensión. Recordemos también las ventajas. Vamos a leer rápido, vamos a concentrarnos y comprender más. De igual manera, vamos a poder leer cualquier texto en cualquier lugar sin necesidad de emitir nuestra voz. Así es. Todo lo que esté a nuestro alrededor lo podemos leer de manera eficaz sin necesidad de que las otras personas escuchen lo que estamos leyendo. Muy bien. Les había comentado también que podemos leerlo en la vía pública, siempre con precaución. Si yo tengo mi teléfono, no nos significa que voy a ir leyendo en mi camino porque puedo tener un accidente. Al igual si tengo un libro, una revista o un periódico. Lo puedo hacer en la vía pública, pero si estoy sentado o voy en la camioneta, cuando se pueda dar el caso de poder regresar al transporte público, podemos apreciar una buena lectura. Y no necesitamos que todas las personas nos escuchen. Es una lectura privada. Y va a ser más rápido cada vez que nosotros practiquemos este tipo de lectura. ¿Por qué razón? Porque nuestro cerebro está concentrado en lo que está leyendo. Decodifica, imagina todo lo que está pasando y nos da la interpretación eficaz de ese contenido. Y si hay una palabra que no reconocemos, el cerebro inmediatamente busca un sinónimo en relación a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, si yo leo la palabra impertinente en un texto, pero habla de dos hermanos y uno de ellos está escuchando una conversación. Ah, entonces, impertinente ya voy a entender que es alguien que está escuchando o está haciendo algo que no le corresponde. ¿Verdad? Se está metiendo o escuchando o viendo algo que no es de su incumbencia. Y lo mismo voy a utilizar cada vez que vea un texto. Mi cerebro inmediatamente lo va a transformar y va a buscar una palabra que sea más propia de mi vocabulario para que el aprendizaje sea más eficaz. Ahora bien, yo te invito a que por favor leas cualquier texto que te llame la atención. A mí me gustan los libros de suspenso y de miedo, pero no significa que solo eso estoy leyendo. Puedes tú también leer cualquier otro texto o textos variados. Y recuerda compartir lo que has leído con alguien que tengas en casa. De igual manera, puedes trabajar ejercicios como estos que te presenté el día de hoy en una hoja o en tu cuaderno. Si lo haces en una hoja, recuerda que debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y que un adulto en casa te revise lo que estás trabajando. Así es, recuerda que debes de poner en práctica todos los contenidos que hemos aprendido y hemos desarrollado durante este proceso. Quédate en casa. Y recuerda que esta situación es temporal y que pronto saldremos adelante. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.